Para cambiar de tema, dos sismos han sacudido el departamento de Ocotepec en las últimas horas según la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Buenas tardes compañeros en estudio, televidentes de Acción BTV me he trasladado hasta Copeco, ya que se registraron dos sismos mayores a los 4 grados en la zona de Ocotepec. Me acompaña el sismólogo José Jorge Escobar para brindarnos todos los detalles de lo sucedido. Sí, buenos días, el día de ayer ocurrieron dos sismos al norte de Ocotepec, el primero ocurrió a las 10 con 16 minutos de la noche y el segundo ocurrió 30 minutos después como a las 10 y 45 minutos también de la noche. Ambos sismos tuvieron una magnitud de aproximadamente 4 grados por su magnitud, no se espera de que hayan producido grandes daños, tal vez la gente lo sintió bastante fuerte. Pero en general se asume de que son los sismos mayores a magnitudes 4.5 pueden producir daños. ¿Se genera alguna alarma debido a estos sismos, no solo en esta zona de Ocotepec, sino en el país también? El ministro comisionado, Lisandro Rosales, desde hace ya algún tiempo ordenó la instalación de una red sísmica para el monitoreo de este tipo de amenazas. Honduras, en Copeco estamos siempre en alerta, revisando diariamente este tipo de eventos. Honduras desgraciadamente forma parte del anillo de fuego del Pacífico, es una zona sísmicamente muy activa y en particular los departamentos fronterizos con los países vecinos, Guatemala y El Salvador son muy propensos a acumulación de energía y esta energía se libera en forma de eventos en fallas locales. ¿Qué probabilidades hay de que se repitan estos sismos en Ocotepec y los diferentes departamentos del país? La probabilidad no es cero, es decir, hay sismicidad en Honduras, se está registrando, solo que normalmente son los sismos mayores, a 4.5 los que son capaces de producir daño. ¿Pero debe la población mantenerse alerta, tomar las medidas de precaución del caso? Así es, deben de seguir todos los lineamientos semanados de las instancias institucionales, como Copeco, mantener la calma, ¿verdad? Y recordar que hay que irse acostumbrando al hecho de que Honduras es un país donde pueden ocurrir eventos sísmicos. Para finalizar, ¿cuántos sismos registra Copeco hasta la fecha? La red de Copeco tenía registrado hasta hace un día, dos días, alrededor de 53 sismos de magnitud más o menos considerable, ¿verdad? De 3.5 para arriba en la zona de Centroamérica, estos sismos serán una cantidad de aproximadamente 53, algunos de ellos en Honduras. Muchísimas gracias a José Jorge Escobar, sismólogo de Copeco. Con este informe yo regreso a Estudios Principales para continuar con más información. Buenas tardes.